Este es Siloé, Siliteví para montar fútbol en Siloé. Fútbolito en animales del río Cañaralejo. Hoy fue el 22 de abril de 2021. Tornados para la convivencia acá en Siloé. Todo el mundo se divierte, todo el mundo hace su trabajo deportivo, recreativo. Y también la luchada, pues, que disfruta de sus partidas. 1-0 ganando los rojos en el equipo de Franco. Presidente de la Junta de Centro de Tierra Blanca. Que tiene a Baño Arcandelo ahí jugando, pues, este torneo de futbolito. Partidos del día de hoy, jueves 22 de abril de 2021. ¡Fútbolito! ¡Gracias! prioritario, que es muy utilitario.